Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre En la presencia del Señor De un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas ya soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Hoy que somos Templo Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo De la verdad Siempre en nuestra boca Si hay un dulce canto Con el cual podemos A Cristo Un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Antes era yo Mas ya soy llamado Un grano de arena Gracias por ver el video Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Mi Salvador La sombra de la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechará No me dejes solo En el camino Ayúdame 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 Te ofrezco el corazón Te ofrezco el corazón Hazlo tu amor Hazlo tu morada permanente Permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 Aunque en esta vida No tengo riqueza Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A todas las casas De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de mano Fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Vengo a suplicarte Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi Señor Mi Señor Como el apóstol Juan Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Eternal En plenitud Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que yo sería Un ingrato Si Si Negará Tu amor Cuando estoy Señor Ante tu altar Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Al verte clavado en una cruz Por mis culpas y mi error Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Me ha dado amor Me conmueve el corazón Tantas cosas Mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato Si negará tu amor Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Cada día Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecido Tú me diste el perdón Que es un don inmerecido Me cambiaste el corazón Y me diste el perdón Y me diste el perdón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Cada día Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Cada día Dame un nuevo corazón 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 dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, pungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Esta misma historia, vuelve a repetirse, todavía hay ovejas, que rabundas van. Con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. 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 Ese. Vento. Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Y allí me arrulló Qué dulces caricias La del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida Por mí un pecador Dejaste tu trono Por venir aquí Buscando perdidos Qué dulces caricias Me encontraste a mí Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Por la eternidad Conmigo el estar Por la eternidad Señor Señor cuando tú pasas Muy veloz Muy veloz en la tormenta Se queda estremecido Se queda estremecido Mi pobre corazón Más cuando has pasado Más cuando has pasado Mi vida ya se ha quieta Y surge una esperanza Y nace un nuevo amor Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Te mueves en las olas De embravecido más Eres la vida mía De embravecido más De mi existir la esencia Tu aliento es suave brisa Que llueve respirar No tengo que ofrecerte Pues soy tan pequeñito Y nada puedo darte Que sea de valor Por eso solo vengo Ante tus pies rendidos Dejando ante tus plantas Mi humilde corazón Mi humilde corazón Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Te mueves en todas partes Te mueves en las olas Que llueve respirar Que llueve respirar Te mueves en las olas Que llueve respirar Te mueves en las olas 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 Al contemplar los cielos y la tierra cuando miró el paisaje de la mar por las noches observo las estrellas por la mañana de las aves oigo el trinar cuando miro el sol que asoma por las colinas me admiro de lo que mi Dios creó y es que tengo que decir con toda mi alma como mi Dios, no hay Dios como mi Dios y es que tengo que decir con toda mi alma como mi Dios, no hay Dios como mi Dios Muchos le sirven a dioses de madera dioses de yeso y hasta de metal pero no ven, no oyen y no hablan como no andan, los tienen que cargar pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos y es un Dios vivo y escucha mi oración y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios no hay Dios como mi Dios y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios no hay Dios como mi Dios si en pruebas y en dolor te encuentras desmayar habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar solo Dios solo Dios podrá cambiar tu ser si tan solo tienes fe en Él todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer Cristo el Señor Jesús Jesús te invita a gozar de plena gracia y luz de todo bienestar solo Dios solo Dios solo Dios podrá cambiar tu ser si tan solo tienes fe fe en Él todo es posible todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer todo es posible todo es posible si puedes creer todo es posible todo es posible todo es posible todo es posible que no